de tierno ya no tiene nada y ahora es un ardiente y musculoso hombre. En 2000, la película Billy Elliot veía la luz en las salas cinematográficas y contaba la historia de Billy, un niño de 11 años de edad que soñaba con convertirse en bailarín profesional, pese a que su padre quería que fuera boxeador el actor Jamie Bell, fue el encargado de darle vida a este maravilloso personaje cuando tenía 14 años, ahora 17 años después, Bell es ya todo un hombre de 31 años. Pero no cualquier hombre, pues ha esculpido perfectamente su cuerpo y pasó de un delgado y ágil niño, a un musculoso y sexy hombre y tras el éxito de Billy Elliot, el actor ha participado en otras producciones como King Kong en 2005, Champer en 2008, Ninfómana en 2013 y Cuatro Fantásticos en 2015, por mencionar algunas. En el ámbito amoroso, en 2005 comenzó a salir con la actriz Evan Rachel Uda quien conoció en el rodaje del vídeo de la canción Weak Meapu en September Ends de Green Day y con quien tiene un hijo de 4 años, pero en 2014 se separaron, y ahora está comprometido con la también actriz Kate Mara, a quien conoció mientras compartían créditos en la película Cuatro Fantásticos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo, gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Iomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.